¡Hola! Hoy voy a hacer rosquillas de anís. Aunque tienes ya en el canal una receta de rosquillas de anís, esta es una receta completamente diferente y además lleva un toque de limón. Así que vamos ya con todos los ingredientes. Para preparar las rosquillas de anís usaré harina, azúcar, huevos, mantequilla, limones, levadura química o polvo de hornear y anís. Empiezo derritiendo la mantequilla en el microondas. Se colocan en un bol los 4 huevos, se les añade el azúcar y la mantequilla derretida. Y con la varilla manual o la varilla eléctrica se mezcla todo. Cuando está todo mezclado se le añade la ralladura del limón y también el zumo. Teniendo la precaución de rallar solamente la parte amarilla y evitando que nos caiga la parte blanca. Se añade el zumo de los dos limones a través de un colador. Ahora ya solo queda incorporar la harina. Voy a mezclar la levadura química o polvo de hornear con una parte de la harina para repartirla bien. Y ahora hay que ir incorporando harina y mezclando. Cuando la mezcla ya está muy espesa ya dejamos de trabajarlo con la máquina y lo haremos con una cuchara. Cuando la masa ya está bastante espesa y ya cuesta trabajar se pasa ya a la mesa. Se espolvorea bien la superficie de trabajo con harina y se vuelca la masa. Y ahora se amasa. Tienes que tener harina suficiente en la base para que la misma masa vaya absorbiendo la cantidad de harina que necesite. De ahí que digan que las rosquillas tienen que llevar la harina que admita. Y ahora ya ves que la masa sigue estando blanda pero ya no se me pega. Así que ya se pueden ir haciendo las rosquillas. Si quieres guardar la masa o prepararla el día anterior puedes untar un recipiente con un poquito de aceite y guardar esta masa en el recipiente. La puedes cubrir con un film transparente y si no hace demasiado calor la guardas a temperatura ambiente y si hace mucho calor se guarda en la nevera. La tendrás ya lista para freír en el momento en que decidas retomar las rosquillas. He dejado reposar la masa durante una hora y ahora voy tomando pequeñas porciones que van a ser las rosquillas. Se les da forma de bola y ahora se les hace un agujerito en el centro. Con el reposo la masa se pega mucho menos en las manos. El tamaño de las rosquillas a tu gusto. Yo prefiero no hacerlas demasiado grandes. Hay que marcar bien el agujerito porque luego la rosquilla crece y en algunas ocasiones incluso se cierra. Si notas que se te pega en las manos se puede coger un poquito de harina y hay que formar las rosquillas con toda la masa. Para freír las rosquillas se coloca abundante aceite. En este caso voy a usar aceite de girasol. Y cuando el aceite esté caliente se van colocando las rosquillas. No hay que llenar más porque las rosquillas van a crecer. Es mejor que se hagan deprisa para que pierdan la menor cantidad de humedad posible. Hay que dejar que se doren bien. Y cuando ya estén bien doraditas se retiran a un plato en el que habremos puesto una o dos hojitas de papel absorbente. Y así se hace lo mismo con todas las rosquillas. Cuando ya están todas las rosquillas fritas lo único que queda es pasarlas por azúcar. Si alguna no ha quedado tan bonita con el azúcar no se va a notar. Para guardarlas se pueden poner directamente en una bolsa de plástico y se cierran. Ya tengo todas las rosquillas terminadas y ya las he pasado por azúcar. Ya ves que esta receta es muy facilita y además es una de esas recetas ideal para hacer con niños. Si te ha gustado el vídeo acuérdate de darle al like. Suscríbete a mi canal si es que todavía no lo has hecho. Y si activas notificaciones recibirás un mensaje en tu móvil cada vez que yo suba un vídeo. Te recuerdo que me puedes seguir en Instagram y si haces alguna de mis recetas subir una foto. Mi nombre en Instagram es arrobaanarecetasfáciles. Nos vemos en el próximo vídeo y no te olvides de compartir. Voy a abrirte una rosquillita para que veas cómo ha quedado por dentro. Está crujiente por fuera y por dentro está tierna. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!